Hola soy Ignacia Time o Latime y hoy día vengo con un review de un cosplay, en este caso el cosplay de Nami Báculo Magnífico Hace un tiempo atrás hice un vídeo de la coronita de Nami, lo pueden ir a ver, lo voy a dejar por algunos de estos lados Para que vayan a verlo, es un tutorial de goma eva y está muy bueno, yo creo que les puede servir Lo malo de este vídeo es que no hacer un review con mis primeras impresiones porque ya había grabado el review Hola soy Ignacia Time o Dime, pero lo grabé con mi cámara antigua, entonces decidí grabarlo de nuevo con la cámara nueva Para así poder mostrarles mejor los detalles del cosplay Primero que todo quería contarles que amo a Nami con todo mi ser, es mi main en el LOL Aunque este año jugué las rankets con looks Ay no, tiene look, tiene patrón Pero amo a Nami y siempre he querido hacer un cosplay de Nami, pero siento que está como fuera de mis habilidades todavía A pesar de que llevo harto años en esto, siento que no podría hacer un cosplay de Nami Pero el año pasado salió esta skin de Nami Báculo Magnífico Y más encima después hicieron el cosplay para vender y dije ya aquí al fin voy a poder hacer cosplay de Nami Como siempre voy a dejar los links de donde compré todo en la descripción de este vídeo Entonces primero voy a partir con la peluca que compré en la tienda Jedi Store a través de Aliexpress La peluca costó 36,95 dólares aproximadamente Entonces esta es la peluca Esta es, con esta cámara se ve el color que es la peluca Con la cámara con la que grabé al principio se veía como azul el color, pero con esta se ve morada Bueno no sé por qué esta cámara me está mostrando las cosas azules cuando la peluca es morada, se los prometo Ya está medio enredada porque ya me la probé y todo así que no está como llegó al principio Pero esa sí es súper larga, tiene... bueno les dije que estaba medio enredada porque ya lo sé No es lace front, es así nomás, pero encuentro que a pesar de no ser lace front igual se ve bien O sea, aparte de que Nami tiene como esa corona aquí, entonces como que no se ve tan terrible Tiene esta malla y tiene el tomatito Esto es con así, que se... como con un tiburón Y así está, peinadito Sigo encontrándola como cara Como que no siento que sea... o sea, yo he comprado pelucas como esta por menos de 20 dólares o por 20 dólares Pero no casi 37 dólares, aún así O sea, he comprado lace fronts muy buenas por 37 dólares Entonces vamos con el cosplay Este cosplay lo compré en la tienda Cosal Store a través de AliExpress Costó 159,44 dólares Según las bolsitas en las que viene el cosplay La marca es Irelia H Store Con cola cuesta 159,44 dólares Sin la cola cuesta menos, pero yo obviamente quería mi cola de sirena Este cosplay es talla M Yo soy talla S entre comillas Soy chica, mido 1.50 Así que con talla M me quedó, la verdad es que me quedó súper bien Entonces voy a partir por los accesorios Estos brazaletes Que no son del color que son... que están en la skin En la skin son como verde agua, turquesa, lo que sea Esto es como verde verde Bueno, estos brazaletes Son de resina Tienen esa como... cuerina... Dorada aquí Los aritos que están destruidos No estaban... cuando yo... o sea, cuando los saqué de la bolsa no estaban así Son como estos que se aprietan en la oreja y no me gustan mucho eso Este es como el cinturón que va alrededor del obi del cosplay de Nami Es así Ahí tiene una hilacha como pueden ver Se engancha así Como con esas broches como de collar También está esto que es lo que va al frente del obi de Nami Esto es como una goma eva que nunca he visto yo Aquí en Chile al menos Es extraña y encima tiene pegado como... Como un cartón dorado No me gusta que se enganche así Porque como que el peso hace que se vea así Entonces no me gusta mucho eso Esta es la parte de atrás del obi Esto es plástico Esto sí es verde agua como en el cosplay de Nami No sé por qué el resto de las cosas le hicieron de ser verde Estas son las manguitas Y esta es la razón por la que me compré este cosplay O sea, no las manguitas Sino que es que la tela yo... A mí me encanta mucho Miren, es como media brillante Y esta también Esta que es así Viene con velcro Lo que no me gusta de las mangas Es que el accesorio que viene con las mangas Que es así Encuentro que una muy mala forma de enganchar esto a las mangas Con esas cosas Esto igual es como... Como de esa goma eva especial que nunca he visto Como con un cartón dorado recubierto Viene como con estas cintitas que son para amarrar el... Esta cosa Va como así Este es el obi Lo que no me gusta de este obi Es que no es el color que debiese ser El de Nami Báculo magnífico El de Nami es como café creo Pero me gusta mucho la tela Es como brillantita Pero no tan brillante Y también me gustó esto Estas cositas doradas Están cosidas medias ahí nomás En algunas partes La foto se veía mejor Se pone con velcro Y tiene como... Tiene harto velcro Para que uno lo ajuste a la cintura que... A la cintura de uno Entonces vamos con lo más importante Que es el vestido Yo amo la tela Amo la tela de este cosplay Es muy... Es como brillante Pero tampoco tan exageradamente brillante Y más encima en esta parte de acá No sé si se nota en el video Que tiene como... Sublimado esos detalles Además tiene almohadillas en la parte del busto Tiene un cierre invisible Igual que eso siempre se ve súper bien Pero siempre es súper incómodo Ponerse un... Algo con cierre invisible Pero bueno Y también me gusta que esto sea elástico En la parte de atrás Así para ajustar a diferentes espaldas Todo el cosplay tiene forro Ahí dice talla M Acá también se ajusta Esta tela de aquí abajo De el vestido Está en degrade Como de un... Como rosado más oscuro A un rosado más clarito Y me encantó Se ve demasiado bonito Por dentro el cosplay Tiene cancán Así como para que en esta parte Se vea como más levantadito Entonces vamos a sacar la colita Es una tela lycra sublimada Es elasticada en la cintura Para mi cintura Me queda como súper apretada A pesar de ser talla M Esto es como... Es la misma lycra Pero como con un forro relleno O algo así Estos detalles Están sublimados Y están muy muy bellos Y lo que más me gusta es Esto que está con la tela Del mismo cosplay Muy muy lindo Esa tela que tiene un brillito muy bonito Entonces ahora voy a ponerme el cosplay Me voy a maquillar Etcétera, etcétera Para ver cómo se ve Todo el conjunto del cosplay Así que ya vengo No, esto no me funcionó La cámara me quedó chueca Y no se ve exactamente igual Al cuadro anterior Pero al menos lo intenté Y bueno, así se ve el cosplay puesto Como pueden ver Cambié las cintitas que le había hecho A la coronita Por estas que son estas Para que combinen con el traje Y me gusta mucho como se ve Entonces voy a partir por la peluca Lo primero que tengo que decir de ella Es que tiene mucho mucho pelo Cosa que se ve genial Pero eso hace que se enrede más A pesar de no ser una lace front Me gusta harto cómo se ve Entonces voy a partir Por lo que no me gustó del traje No me gustan mucho los cierres invisibles Yo sé que los cierres invisibles Hacen que se vean mejores los trajes Pero cuando están aquí al costado Cuesta mucho subirse y bajarse el cierre Sobre todo como en la parte de la cintura Poner el cinturoncito también fue difícil Porque como tenía esas cadenas de collar Amarrarlo así Se resbalaba Era muy tedioso Entonces cuando me movía Se desarmó Entonces al final le puse como una cinta roja Acá para amarrármelo Más adelante le pondré una fucsia Pero eso no me gustó Yo creo que lo hicieron como para que se vea mejor El cosplay Pero no es muy funcional al final Los alfileres de gancho para poner estas cintitas Lo encontré totalmente innecesario Yo creo que pudieron haber venido cosidas Yo las voy a coser cuando use este cosplay En alguna sesión o evento Porque se ve feo al final Así como la cinta acá Esto se ve feo Más encima están pegadas con silicona No es un muy buen detalle Así que fuera de todos los detalles que mencioné Que siento que son detalles Son detalles más encima arreglables Me gusta mucho este cosplay Encuentro que está súper 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 bien cosido Por dentro y por fuera Me gusta que la tela del vestido Haya sido como en degradé Y que haya tenido cancana dentro Para que se viera como más abultado La cola también es hermosísima También degradada Sublimada con detalles al final Cuesta un poco ponérsela Y después cuando uno se la pone Ya uno no se puede mover más Así que definitivamente La cola es solo como para fotos Pero se ve muy muy linda No sé si se puede poner una aleta Para que se vea mejor Pero fuera de eso Yo creo que en fotos La cola se va a ver súper linda Y este fue el video de hoy Recuerden que estoy tratando De subir videos domingo por medio Y un tutorial una vez al mes Así que el siguiente video Va a ser un tutorial Quiero agradecer a todas las personitas Que vieron este video A pesar de estar en este canal Por los tutoriales Ahí me gustaría mucho Que todos mis videos Fueran sobre tutoriales Pero también me gustaría Subir videos constantemente Y no puedo hacer tutoriales A cada rato Porque requiere igual De harto tiempo Y mi tiempo igual Es un poco escaso Como siempre Si les gustó este video Me ayuda mucho Si se suscriben Si le dan like Si comparten todas esas cosas Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!